Muy buenas, chavales. Hoy voy a probar mazos de los peinavacas, que hace mucho ya que no hago de esas cosas. Bueno, pues voy a copiar mazos del clan. Voy a empezar por abajo. Nolete. ¿Con qué estás jugando, Nolete? ¿Con esta bazofia? Es broma. Pues me lo copio a dos. Y voy a iniciar un desafío clásico. No está la cosa como para andar gastando. Y vamos a probar el mazo. Estaría bien que lo hubiera mirado antes, ni me he fijado. Vamos a improvisar sobre la marcha. Vale, el mazo de motapuercos con Valkyria. Vale, Valkyria desde aquí. Es probable que me venga el con motapuercos también. Vamos a echarle la hora de esbirros a este. Vale, ese veneno no lo ha gastado en mis esbirros, lo cual está bien. Y ya sé que su flecha está ahí para todo eso. Eso cae. Ya sé que su ataque se basa en minero veneno. Vale, tengo gigante también. Voy a ir empezando por la izquierda. Vale, para este esto. Y nada más. El mini P.E.K.K.A. se encargaría de todo eso. Vale, tiene veneno. Pero yo tengo horda de ejércitos de esqueletos. Vale, voy poniendo la Valkyria desde atrás. Voy a repartir la horda de esbirros. Para que el veneno no le dé a todo. Esqueletos aquí. A ver si se entretiene un poco. Y maldita sea, mi suerte. Vente por aquí, P.E.K.A. Alguien corre más. Una carrera. Me voy a comer el P.E.K.A. Vale, solo lo he golpeado una vez. He tenido hasta suerte. No sé si defender eso. Debería, ¿verdad? Sí que debería, sí. Bueno. No pasa nada. Pero no pasa nada. Que sepas que he acertado tu minero, muchacho. Bebé dragón. Que aún no lo he estrenado. Se ha echado el gigante ahí que tanquee. Monta puercos. Ahora desbirros. Ha gastado el veneno allí. O sea que... A ver si por lo menos me cargo su P.E.K.A. Lechitas ahí para todo. Me vendrá la bandida ahora. A fastidiarme la fiesta. Buen tronco, buen tronco. Muy buena, tronco. Un juego del mazo bastante mal, la verdad. Voy a echar esto con horda de esbirros. Y en el montacuerpos. Lo echas ahí. Vale. Problema, que no tengo un hechizo fuerte. Tengo que agarrar una P.E.K.K.A. No vaya a ser. He querrado usar mi veneno. Ahí está. El veneno en la... Vale. Esto debería ser todo. Esto con las flechas. He jugado bastante mal el mazo, es verdad. Pero he ganado. He ganado y el ultra perdido. Seguimos. Seguimos con el circo. Vamos al penúltimo. Nachete. Y me lo copio en el 2. Again. Vamos a mirarlo ahora antes. Por aquello de... Vale. Caballero para defender. Valkiria para más o menos lo mismo. Y combo con montacuercos. Mago para defender también. Dos hechizos. Rayo y... Bueno. El zap y bola. Y este es hechizo también. Está considerado como tal. Sí, hechizo. Vale, le duendes. Vale. Pues vamos a probar a ver qué tal. No llevo estructuras. Seguramente no harán ni falta. Voy a echar el montacuercos para ver lo que lleva. Y el zap por si me echa unos... Vale. Se veía de venir. Se veía de venir. ¿Qué me echarás por detrás de eso? Esto por aquí y esto por aquí. Me ha patinado el dedo. Vale. Eso es un problema. Y me quedo corto. Esta la pierdo, la pierdo, pero por mucho. No se puede empezar tan a saco. No se puede. No se puede ni se debe. A que pierda lo del rey. Aunque la pierdo, la he perdido. Sí que le he perdido, sí. Por hacer el bobo. Pues acabo de demostrar que no se debe hacer el bobo. De nada, ¿no? Hay un... De nada, un... Esto. Bueno, venga, va. Sin coñas. Voy a jugar el mazo en serio, ¿vale? Venga. Buena suerte a ti también. Vamos a esperar que empiece él. El zombideaz del clan... De un clan. Vale. Minero. Me da un zap por ahí. ¿O no? Es un zap mío. Yo creo que esos escueletillos llegan a hacer algo de copilla, ¿no? Vale. Voy a ir echando el mago. Y la valquiria para todo lo que me viene detrás. El mago necesitaría que retrocediera. No, retrocediera. Bueno, perdón. El... El peca. Vale. Tengo la... Un poquito más. Ahora. Vale. Me he librado de una buena. Pero ahora ya sé lo que me lleva el paisano. Esto me lo voy a comer. No voy a gastar el zap en eso. Vale. Montapuercos. Con barril. No defiendo el minero porque no tenía nada bueno con que... No voy a gastar el barril en el... En el minero. Vale. Eso cae. Lleva tornado, así que cuidadito. Cuidadito con su tornado. Yo por aquí. Bueno. No puede ser verdad. Claro. Le está dando a la bruja. Vale. Estaría... Sería bonito cambiar de línea. Ha gastado la bruja, así que ya no puede echarme el combo de peca con bruja. Vale. Voy a ir desde atrás. Lástima no haber esperado, aguantado un poco esa bola de fuego. Ese peca que no llega a la torre, que no llega a la torre, se peca. Y sin embargo llega. Me ha preparado ahí un combo de la muerte. Pero vamos. Como he visto pocos. Juego el juego ahí. Necesito meterle mi combo completo. De Valkyria, motapuercos y barril de duendes. Y así me entra también... Esto ahí. Vale. Se ha visto un poco apurado. A este mazo le vendría bien un tornado para el mago. Para hacer más o menos lo que está haciendo él. Necesito cargarme a la bruja ya. Para poder echarla... Esta. Que tiene nombre, pero que ahora no me salió. En la hora de eso. Tanquear con lo que sea, mientras el mago se encarga de todo. Vale. Otra vez el mago. Creo que ya se ha rendido. Ya no quiere venir a por... A por la del rey. Vale. Necesito soltar bien el combo aquí. Agro de fuego para ambos magos. Sí señor. Vale. ¿Qué pasa? Que ya no te ríes tanto. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Otro velo de duendes que parece que no lleva nada bueno para parar. Ah, vale. El tornado es lo único que lleva. Vale. Esto con esto. A ver si el teca viniera a mi ejército. Otro. Ahí estamos. Y vuelo de fuego. Partida. Seguramente podría haberlo jugado mejor, pero... Ya está. He ganado y... He ganado. Y el otro ha perdido. Pero hay que jugarlo con un poquito de cabeza. Voy a abrir el... El cofre de coronas y veréis cómo me salen tres legendarias en lo menos. Obrito. Limitas. Pesqueteras. Pekka. Mago. Murciélagos. Pero esos son legendarios. ¿Veis? Son tres y son legendarios. Bueno, os pido perdón por la segunda partida. No se puede andar haciendo el Hall de Polians porque te revientan, te revientan y te revienta. Espero que os haya gustado el vídeo. Compartidlo con todos vuestros colegas. Y si no queréis que te pique, dale al like. ¡Suscríbete al canal!